Hola amigos y amigas sean bienvenidos al canal Strong Muscle, hoy les enseñaremos a preparar un batido casero para que puedas aumentar tu masa muscular de manera natural, si lo que buscas es ganar músculo la mejor manera para hacerlo es consumiendo una buena ingesta proteica, este batido nos aportará 27.83 gramos de proteína, los ingredientes que vamos a necesitar son accesibles y son los siguientes, leche descremada es una buena fuente alimentaria de calcio y fósforo además de tener un bajo índice de grasa pero tú puedes elegir la leche de tu preferencia, también necesitaremos 5 cucharadas de harina de cebada o también conocida como mágica en algunos países, esta es una buena fuente de proteína, potasio, magnesio, fósforo, sobre todo fibra, es uno de los alimentos claves que te permitirá aumentar masa muscular, agrégalo a tu dieta, vamos a necesitar una fruta de mango que previamente la hemos picado en trocitos, que aproximadamente es una cuarta parte de la taza, estas nos aportarán vitamina A, vitamina C, también contiene potasio y magnesio, además de que nos ayudará a tener una buena digestión, necesitaremos también dos huevos cocidos, el huevo es un ingrediente básico en la alimentación del culturismo, posee un alto contenido de nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, al cocer los huevos evitaremos la salmonelosis y sobre todo nos sirve para que nuestro cuerpo asimile de una mejor manera la proteína, si deseas saber algunos de los beneficios de los huevos de manera más detallada te dejo en la descripción un link de un vídeo acerca de este tema, agua, recuerda que estar bien hidratado hará que aumente tu energía y opcionalmente agregaremos un poco de miel al batido, bien empezaremos la preparación del batido, primero vertemos los 250 mililitros de leche en el vaso de la batidora a mano o en el vaso de la licuadora, estas nos aportarán 8 gramos de proteína, antes de continuar déjanos la bandera de tu país en los comentarios para poder saludarte, a continuación agregamos la harina de cebada, si lo que buscas es aumentar tu masa muscular con un bajo índice de grasa, este es uno de los ingredientes claves para que aumentes tu musculatura, ya que por cada 100 gramos de mágica, nos aportará 9 gramos de proteína, en este caso pondremos 56 gramos de mágica, que nos aportará 5 gramos de proteína, pondremos los dos huevos, cada huevo nos aportará 7.2 gramos de proteína, ya que pesado los dos huevos nos da 111 gramos de peso, lo que representa 14.43 gramos de proteína, toma en cuenta que el peso de los huevos puede variar, pero los huevos medianos te aportarán entre 7 a 7.5 gramos de proteína por unidad, ahora añadimos los trozos de mango, que nos aportará 0.4 gramos de proteína por cada 50 gramos de esta fruta, agregamos un poco de agua, el agua es para que el batido no se haga demasiado espeso, y como te mencionamos anteriormente, de manera opcional puedes agregar un poco de miel, procedemos a batirlo o a licuarlo bien, una vez finalizado lo vertemos en un vaso y está listo tu batido con 27 gramos de proteína para que lo puedas disfrutar, si tienes alguna duda déjanos saber tu inquietud en la caja de comentarios, que nosotros estaremos gustosos en responderte todas tus preguntas o sugerencias, adicionalmente en la descripción de este vídeo encontrarás de manera más detallada todo el valor nutricional de este batido, y si este vídeo te ha gustado regálanos tu like o tu comentario, de esta manera nos mantienes motivados a seguir subiendo contenido, y si eres nuevo por el canal te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos vídeos que subimos al canal, somos Strong Muscle